¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a mi canal Cocinitas y Más! Vamos a preparar un flan con agua de coco Que no es difícil comprar el agua de coco si es que ahora te vas a los supermercados y te venden de todo Voy a decirte los ingredientes Como podrás ver, tengo el agua de coco, una lata de agua de coco de 400 mililitros Tengo 200 de azúcar, voy a utilizar 9 huevos Y tengo aquí 100 gramos de harina de coco Para aplicárselo también al flan Lo primero que voy a empezar es Para que la harina se humedezca Así que voy a echar toda el agua del coco aquí mismo Mira, así se va humedeciendo todo Porque como poco coco como, poco coco compro ¡Aquí está la masita ya! La cacerola Que voy a aplicar 6 cucharadas grandes de azúcar blanco 2, 3, 4, 5, 6 Ya está haciéndolo, ¿ves? Ya está poniendo el marroncito Bueno, el caramelo ha quedado muy doradito, muy bonito, pero sin quemarse Yo quiero utilizar esta fuente para hacer mi flan Y esta fuente tiene hoyo Y ahora, lo que se hace es que se mete todo el caramelo Se reserva porque vamos ahora a hacer los otros mejujes Vamos a aplicar huevo a huevo Lo que vamos a hacer es aplicar los 200 gramos de azúcar y batirlo Vamos a mezclarlo todo junto Y ahora, el azúcar para dentro Batimos y mezclamos todo hasta hacer una mezcla homogénea Así Vamos a ir aplicando poco a poco nuestra masa de coco Esto está hecho a base de harina de coco y agua de coco Así he preparado esta masa La cual voy a ir uniendo La voy a aplicar absolutamente toda Así, porque se tiene que convertir en una buena masa homogénea ¿Visto? Tú, muchacho Silma el pastre ¿Has visto? Que se deshagan todos los grumitos Que se una todo Y así con esta pasta homogénea Vamos a hacer un flancito Que la familia se va a chupar los deditos Vamos a unirlo todo Aquí en el molde Vamos previamente con el caramelo Tengo el horno previamente calentado Así que metí una fuente La tengo a 200 grados Que ahora está muy caliente Vamos a bajarle la temperatura Y ahora para adentro Como tenía el horno a 200 grados de temperatura con fuego arriba y abajo Le he bajado a 170 Porque está caliente Lo voy a dejar por 45 minutos Un té lento en baño María Sacarlo El flan de coco ya estuvo Lo único que hay que esperar es a que se enfríe Y ahora que tengo el flan Que está frío Lo que hago es darle la vuelta Mira como queda, ve bien Así puedes hacerle una buena decoración A tus postres Y siempre puedes sorprender A tu familia A tus invitados A ti misma La vas colocando así Una a una Especial para golosos Mis queridos amigos Muchas gracias por estar conmigo Esta es una manera diferente De tomarte un flan Besitos para todos Espero que les haya gustado Y que aprendan mucho conmigo Bye bye Hasta luego Dame un like A suscríbete Bye bye